¡Hey! Hola, hola, mi nombre es Belén Cruz, bienvenidos a mi canal y el día de hoy estaremos haciendo este maquillaje o recreando este maquillaje de la paleta de MAC de la nueva gama que hicieron de Stranger Things y esa serie me fascina muchísimo, así es de que con mi look ochentero te digo cómo se hace, bienvenidos y comentamos. Y miren, lo primero que vamos a hacer van a ser los swatch de nuestra paleta de sombras de Hawkins Tigers de Stranger Things, ya les comenté todo en el video, entonces miren, me voy a acercar para que vean los swatch. Ustedes me van a perdonar si no sé bien la pronunciación porque traté de decirle a mi novio, mi hijo, está bien. Entonces miren, esta es la historia de color y vamos a comenzar con el primero que es Daingos, es como una tonalidad amarillita o mostaza. ¡Ay, qué lindo pinta! La segunda es Palace Archive, que es una tonalidad morada. La tercera es Mailville's General Store. ¡Ay, qué lindo está ese! La siguiente es una sombra mate, que se llama Starcombe Malt. Miren, y esto es con una sola pasada. La siguiente también es mate y es Benny's Burger. Miren, miren nada más. Y déjenme decirles que la textura está de maravilla. La siguiente es Hawkins High, esta tonalidad verde. Todas se sienten súper suaves. Esto es con una pasada. La siguiente es Superboy Pizza. ¡Ay, hasta qué lindo está! Y la siguiente es USS Borescourt. ¡Ay, qué lindas están! Vi un video también de reseña porque habían dicho que MAC en estas tonalidades con brillos la fórmula no era tan buena, pero justo con esta paleta de Stranger Things cambiaron la fórmula, pero todas pigmentan súper bonito. Los colores que más me gustaron yo creo que es este de USS. Este rosita me gusta muchísimo, que es el Starcombe Malt. Y ¡ay, este me fascinó! Este azul, que es Mailville's General Store. Me encanta. Entonces, vamos a pasar con el look para ver cómo queda ahora en los ojos. Muy bien, pues vamos a comenzar con este maquillaje. Ya tengo corrector, hecha las cejas, ya me puse contorno. Y pues ya vamos a comenzar directo con los ojos. Y en este caso, fíjense, ya vamos a ir experimentando porque realmente no tengo pensado como un maquillaje en sí. Pero como traigo mi onda ahí muy rosita con azul, vamos a estar combinando justo esos dos colores. Y vamos a ver, a ver qué tal queda. Fíjense, yo vamos a agarrar una brocha. En este caso yo estoy utilizando las de Do Color, pero no tienen número ni nada de eso. Entonces vamos a agarrar una brocha lo más delgadita que se pueda para comenzar con este look. Y vamos a comenzar en la cuenca, en la cuenca del ojo, en el lagrimal. Vamos a comenzar con un brillito. Vamos a utilizar esta de Surfer Boy Pizza. Y la vamos a poner solamente en el lagrimal. Quitamos el exceso y solamente en el lagrimal es en donde vamos a estar colocando esta sombra. Yo no me puse primer, lo único que tengo es corrector y sellé con polvos, polvos de arroz. Y es lo único que tengo que. Lo voy a poner desde el lagrimal y voy a hacer como un pequeño triangulito. También lo voy a poner en la parte inferior y superior para hacer este mini triangulito con ese color. Y que le dé luz a nuestro ojo. Listo, pues así se ve, brilla muy bonito, le da un montón de luz a tus ojos. Y la siguiente sombra que vamos a utilizar ahora sí como una sombra de transición y de iluminación va a ser en la parte de la banana y en toda la cuenca vamos a usar esta rosita. Y vamos a llevarlo por toda, toda, toda la cuenca. Y esta es igual otra brocha de do color, pero es de las sueltitas, sueltitas para que se pueda difuminar muy bien. Y este es un color súper, súper lindo. Es muy, muy bajito. Y lo vamos a pasar. Si se fijan, estoy regando el color por toda la cuenca, casi abajo también de mi ceja. Y le vamos a dar ahí muy, muy despreocupadamente porque lo que queremos es darle color de fondo, ¿ok? Y vamos a tomar otro poquito y lo vamos a poner muy bien en la cuenca. Vamos a figurarnos como si hiciéramos una pequeña diagonal, pero no tiene que quedar marcada. Tiene que quedar al contrario, muy, muy, muy sueltito. Y le vamos a dar otra pasadita porque en serio se ve este color, es súper bonito. No sé si lo alcancen a ver bien. Y se ve igualito al de mi suéter. Entonces, ¡ah! ¡Me encanta, me encanta! Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Listo, así se ven los dos ojos. El rosita lo unimos con este color que es el de Superboy Pizza. Y miren qué bonito se ve. Me gusta mucho. Ahora vamos a tomar el Venice Burger, que ese lo vamos a poner solamente en el párpado móvil. De donde termina esta sombra asiaca. Todo eso vamos a poner el burger y vamos a tomar para ese una brochita muy planita. Y vamos a comenzar a poner... Todas las brochas que estoy utilizando son de The Color. Y ahora sí lo vamos a poner a toquecitos nada más para ver. Y pigmenta súper bien y rápido. Solo tomé una y vean, ya está la diferencia de color ahí. Y entonces lo vamos a poner en todo el párpado móvil. Hay que difuminar entre el rosita, el café y este de brillitos para que se unifique. Y ya tenemos tres colores diferentes. El rosita, el de brillos y este cafecito que es el de burger. Miren, aquí sí le di una poquitita de ayudada. Le puse un poquito de agua a la brocha y puse, como se dan cuenta, solo a la mitad. Porque en lo que resta de la unión del lagrimal hacia el delineador voy a poner otra sombra. Que es la de USS, que es esta de abajito nada más. Esta es la que voy a poner para la unión. Y se vea todo brilloso el delineado en la parte superior de nuestro ojo. ¡Oh! Esta está súper bonita. Pigmenta súper bien. Esta no la voy a ayudar con nada. Porque está increíblemente bien pigmentada. Y aquí está. Se ve bien nice. Bien, bien nice. Me gusta mucho realmente. Este maquillaje ni siquiera lo voy a poner con pestañas postizas. Porque hoy tengo que dar clases en mi academia. Entonces me voy a ir, voy a dar clase. No quiero que se vea exagerado. Pero quiero que sí veas que se utiliza en el día a día. Y queda súper bien este maquillaje. Entonces es algo que puedes utilizar y no va a ser exagerado tampoco. Para darle solo un poquititito de profundidad, vamos a agarrar una brocha más pequeñita. ¿Qué esta de qué es? ¡Uy! Pero esta tiene color. Es que con esta de las brochas que he tenido funciones no las he lavado. Entonces, bueno, vamos a agarrar esta sesgada. No tiene ninguna marca. Y vamos a agarrar el de Hawkins High, que es el verde. Y esto lo vamos a poner muy puntualmente en la cuenca del ojo para que le dé profundidad a nuestro maquillaje. Toma... ¡Ay! Pigmenta un montón. Tomamos un poquito, quitamos el exceso. ¡Ups! Se me tiró. Y le vamos a poner nada más en la cuenca del ojo para que le dé un poquito de profundidad. Vamos a ponerla más aquí para que sea... ¡Ah! Eso es. Recuerda que solo lo vamos a poner en la cuenca del ojo para que le dé un poquito de profundidad. Ahora vamos a pasar con la parte inferior. En la parte inferior vamos a volver a tomar el General Store y lo vamos a poner en toda nuestra parte inferior. Vamos a checar qué tal se ve. ¡Ay! Qué lindo este color se ve debajo porque se va a unir con el delineado que tenemos. Y... ¡Ah! Me gusta mucho. Le da luz al ojo. Se ve bien. Y lo vamos a hacer de los dos. Vamos a unirlo al final. O sea, ya que termines el delineado por abajo, lo vas a unir con este delineado. Miren qué lindo se ve. Como no le voy a poner pestañas, tampoco quería que quedara muy, muy marcado el maquillaje. Y que se viera realmente ochentero. Estuve viendo la serie otra vez de Stranger Things. Y en el primer capítulo de la temporada número 4 está una chica que tiene justo tonos azules. Está súper morenita. Tiene su piel súper, súper linda. Pero tenía muy marcado el azul. No traían delineador. En todas las actrices que vi no tenían delineador pues como negro o algo ni pestañas postiersas. Entonces lo que queremos dar es como un look natural. Si vamos a salir, como si fuéramos a la high school. Entonces, que ya vamos, vamos por eso, ¿verdad? Vamos a utilizar ya nada más un rimel. Que es este de almendras. Este lo compré en Bodega Horrera. Lo venden en Farmacia de Guadalajara. Está súper económico. Y me gusta muchísimo. Bueno, vamos a utilizar dos. Este me separa las pestañas súper, súper bien. Y alza la mirada. No necesitas pestañas postizas porque este abre muy bien tu mirada. Miren, o sea, vean la diferencia de un ojo al otro y vean cómo se están viendo las pestañas. En serio, te las deja muy, muy bonitas y se alarga. Obviamente antes de esto me las enchiné. Y también vamos a poner un poquitito en la parte inferior para separarlas. Quitamos estos excesos o grumitos. Y miren, quiero que vean la diferencia de un ojo a otro. Vean cómo se ve tan abierta la mirada. Pero no es todo. En la parte superior le voy a agregar este otro rimel que es de la marca Estee Lauder. Me encanta, me encanta. Ya que una vez que separe esto, esto le va a dar más volumen a las pestañas. Entonces ve, ya separamos y se ven más negras. Las está alargando más. Y miren, no necesitas pestañas postizas. Pero solo en la parte superior porque en la parte inferior quiero que se vea más natural. Y en serio, en serio, no puedo superar. Este maquillaje se ve súper lindo. No sé si por la cámara se alcanza a notar bien, pero yo me veo al espejo y este tono con azul y rosita le da una luminosidad a los ojos, le da brillo, se ve bonita la piel, conjuga muy bien con los colores que yo trago. Entonces vamos a poner un rubor que es de Bisú en el tono Malva. Y está muy bonito. Vamos a ver cómo pigmenta. Miren, está este. Y es mate. Entonces vamos a tomar una brocha, la vamos a quitar el exceso y solo vamos a dar unos toquecitos. Fíjense bien, yo me puse el contorno en esta parte. Aquí se nota. Entonces nada más vamos a dar unos puntitos para que se vea. ¡Ay, qué lindo pinta! Y esto lo estoy haciendo con la cámara. Déjenme veo en el espejo a ver qué tal se ve. ¡Ay, pigmenta un montón, un montón! Ahorita le vamos a quitar el exceso. Las chapitas... ¡Ay, pero está bien lindo! Es súper cute. Vamos a poner un poquito en nuestra nariz, en la barbilla y en la frente. Pero sí siento que se ve muy, muy marcado. Entonces con esta brocha que tengo aquí vamos a quitar el exceso. En esta siempre utilizo para quitar el exceso de todas las cosas. Y mucho mejor. ¡Ay, ya me estoy viendo muy ochentera! Ahora, un iluminador que quería utilizar y probar también es el de Yuya. Este dijimos que era... Déjenme ver cómo se llama estelar. Este está súper lindo. Y nunca he utilizado uno líquido. ¡Ay, Dios mío! A ver, lo voy a poner primero en la mano. Y le puse un puntito. O sea, una nada. Ahí está. Y vamos a ver... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un mini puntito aquí y otro acá. Y lo vamos a difuminar con nuestro dedo anular. Aquí está. Un puntito. Un puntito. Y ahora sí, vamos a difuminar. A tocar... ¡Ay, qué lindo está! ¡Ay, voy a andar bien lindos brillos hoy! ¡Ay, qué lindo! Lo demás lo vamos a poner en la puntita de la nariz. Solo el exceso para que no esté tan marcado. Ponemos un poquito aquí en el labio. ¡Ay, qué nice! ¡Qué nice! Estoy dudosa en qué... ¿Cómo se llama? ¿Qué me tengo que poner en los labios? A ver, déjenme ver cuál color quedaría. Mire, ya me decidí. Voy a utilizar dos labiales de Yuya. Este es el de Bonita. Pero a mí me queda... O sea, si me lo pongo en el labio parece que no tengo nada. Y este está muy fuerte. Entonces, solo voy a poner un puntito. Este creo que se llama chiquita. No recuerdo cómo se llama porque ya se cayó el papelito. Solo lo voy a poner aquí. Y con este otro bajito, el de Bonita, lo voy a difuminar para que le dé un poquito de luz y se vea mucho más grande también el labio. Miren, vamos a poner aquí el puntito. Aquí. Y con el otro lo vamos a difuminar. Miren, ya se ve más color, obviamente. Y así se ve el maquillaje. Me encanta. Definitivamente me veo y es como... Ay, sí, me veo con el look ochentero. Entonces, vamos a pasar al peinado. Y vamos a concluir. Pues, este es el producto final con el peinado. Que nada más le puse dos lijitas aquí. Súper bonitas. Aquí se ve la caja. Y, pues, bueno, mis aretes normalitos. Creo que, en serio, con el outfit todo se ve súper bien. Si yo fuera a la high school Hawkins, Hawkins School, así me iría yo. Y me encantó. Estas sombras se ven súper bonitas. Como les digo, no le quise agregar ni pestañas postizas porque en realidad yo ya voy de salida. Entonces, creo que es un look natural, que se ve bonito, muy ochentero, tal, la onda. Entonces, yo tengo ensayo. Vamos a ver cuánto dura el maquillaje. Eso se los diré por historias de Instagram. Y, pues, miren, quiero que vean cómo se ve el maquillaje. Y, pues, así, así es como finalizamos nuestro maquillaje. No olvides de suscribirte, darle like, seguirme en Instagram, que aquí abajito te dejo todas mis redes sociales en donde me puedes seguir y podamos compartir y charlar un montón de cosas para estar al pendiente uno del otro. Yo me despido. Te mando un abrazo virtual y muchos corazoncitos. Bye. Y, pues, así, así es como finalizamos nuestro maquillaje. No olvides de suscribirte, darle like, seguirme en Instagram, que aquí abajito te dejo todas mis redes sociales en donde me puedes seguir y podamos compartir y charlar un montón de cosas para estar al pendiente uno del otro. Yo me despido. Te mando un abrazo virtual y muchos corazoncitos. Bye.